Yo estaba allí desde el primer momento, en la adrenalina que circulaba por las venas de tus padres cuando hacían el amor para concebirte, y después, en el fluido que tu madre bombeaba a tu pequeño corazón cuando todavía eras solo un parásito. Llegué a ti antes de que pudieras hablar, antes aún de que pudieras entender cualquier cosa, antes de ser capaz de comprender lo que los demás te decían. Estabas ya cuando torpemente intentabas dar tus primeros pasos ante la mirada burlona y divertida de todos. Antes de que supieras que yo existía, yo dividí tu alma en un mundo de luz y uno de oscuridad, un mundo de lo que está bien y otro de lo que no lo está. Yo te traje tus sentimientos de vergüenza, te mostré todo lo que hay en ti de defectuoso, de feo, de estúpido, de desagradable. Sí, existo desde antes de la conciencia, desde antes de la culpa, desde antes de la moralidad, desde los principios del tiempo, desde que Adán se avergonzó de su cuerpo al notar que estaba desnudo y lo cubrió. Yo soy el invitado no querido, el visitante no deseado y, sin embargo, soy el primero en llegar y el último en irme. Me he vuelto poderoso con el tiempo escuchando los consejos de tus padres sobre cómo triunfar en la vida, observando los preceptos de tu religión que te dicen qué hacer y qué no hacer para ser aceptado por Dios en su seno, sufriendo las bromas crueles de tus compañeros de colegio cuando se reían de tus dificultades, soportando las humillaciones de tus superiores, contemplando tu desgarbada imagen en el espejo y comparándola después con las de los famosos que salen por televisión. Y ahora, por fin, poderoso como soy, y por el simple hecho de ser mujer, de ser negro, de ser judío, de ser homosexual, de ser oriental, de ser discapacitado, de ser alto, bajito o gordo, puedo transformarte en un montón de basura, en escoria, en un chivo expiatorio, en el responsable universal, en un maldito bastardo desechable. Generaciones y generaciones de hombres y mujeres me apoyan. No puedes librarte de mí. La pena que te causo es tan intensa que querrás negarme. Y para eso, intentarás esconderme detrás de tus personajes, detrás de las drogas, detrás de tu lucha por el dinero, detrás de tus neurosis, detrás de tu sexualidad indiscriminada. Pero no importa lo que hagas, no importa a dónde vayas, yo estaré allí, siempre allí, porque viajo contigo, de día y de noche, sin descanso, sin límites. Yo soy la causa de tu dependencia, de la posesividad, del esfuerzo, de la inmoralidad, del miedo, de la violencia, del crimen, de la locura. De mí dependes, para seguir siendo esa persona buscada, deseada, aplaudida, gentil y agradable, que hoy muestras a los demás. De mí dependes, porque yo soy el baúl en el que has escondido aquellas cosas más desagradables, más ridículas y menos deseables de ti mismo. Gracias a mí, has aprendido a conformarte con lo que la vida te da, porque es después de todo. Cualquier cosa que vivas, será siempre más de lo que crees que mereces. Has adivinado, ¿verdad? Yo soy el sentimiento de rechazo que sientes hacia ti mismo. El sentimiento de rechazo que sientes hacia ti mismo. Recuerda nuestra historia. Todo empezó aquel día gris en que dejaste de decir orgulloso, yo soy, y entre avergonzado y temeroso, bajaste la cabeza y cambiaste tus palabras y actitudes por un terrible pensamiento. Yo debería ser.